Paz Montserrat, 55 años y 27 de ellos dedicados a la natación. Ha logrado 3 medallas olímpicas, 4 mundiales y 136 oros en campeonatos de España. Todo un ejemplo que le pidió ser considerada mejor deportista discapacitada aragonesa en 2010. Golpeada por una gripe materna durante el tercer mes de gestación que le dejó afectados brazos y piernas, Paz lucha desde niña para poder caminar sola. Compite en 50 y 100 libres y espalda en la categoría S4. Paz es eterna y nuestra. Marian Pasamar, 39 años y 21 en la competición para sumar 96 medallas en campeonatos de España. Una complicación en el parto la apartó del oxígeno vital unos instantes, breves pero suficientes para retarle a un jaque a la psicomotricidad. Guarda en su memoria un nacional donde llegó junto a tres compañeros de equipo y la grada se levantó para ovacionar tanto esfuerzo propio y orgullo compartido. Compite en 200 espalda, 200 libres y 100 y 50 espalda en la categoría S4. David Valero, a sus 36 años, ha alcanzado 13 medallas en campeonatos de España, tres de ellas de oro. Como Marian, el oxígeno ausente demacró su cerebro allá donde éste ordena la psicomotricidad, pero no alcanzó aquel rincón reservado al buen humor y al ánimo positivo. Compite a nivel nacional en 50 libres y 50 espalda en la categoría S4. Héctor Gil 33 años, 16 de ellos con el agua como compañera. 14 medallas en nacionales enmarcan el palmarés de un nadador que consigue dar lo mejor de sí mismo en la competición. De nuevo, un alumbramiento complicado. Un primer envite vida al contrario. Batalla perdida, quizá la única. La guerra a una hemiplegia en la zona derecha de su cuerpo ganada a diario. Compite en 50 braza y 50 y 100 libres en la categoría SB3 y S4. Nuria Envid, 22 años y desde los 8, sirena de la piscina. 31 medallas ya en nacionales, 13 de ellas de oro y récord de España de 100 espalda S3 en Cádiz 2009. Su menudo cuerpo, provocado por un enanismo diastrófico congénito, guarda un inmenso talento. Aún en edad promesa, Nuria es ya una realidad en la piscina y en los estudios. Compite en 50, 100 y 200 libres y en 100 espalda en la categoría S3. Beatriz Mansilla. 30 años y desde los 17 en la natación. Internacional y 8 medallas en campeonatos de España. Un inoportuno enchufe y su fatal descarga eléctrica apagó la mitad de su cerebro siendo una niña. La falta de equilibrio corporal la nivela con un ánimo perfectamente compensado hasta el punto de ser capaz de celebrar saltando y bailando sobre su silla de ruedas. Especialista en 200 metros libres, categoría S4, busca su sitio también en pruebas de velocidad. Elizabeth Villarroya. 25 años. 11 de ellos en la piscina y puro talento dentro y fuera de ella. Deportista vocacional, le sobran reconocimiento. 37 medallas en campeonatos de España. Becada por la Swimming Hall of Fame y nombrada mejor deportista con discapacidad de Aragón en 2006. Hace dos años, valoradores americanos decidieron subir de categoría a Eli y cortar su progresión. Ahora, lucha en una categoría que no le pertenece. Competiría y ganaría oro en estilo libre, 50 mariposa y 150 estilos, pero por ahora sigue en ese 5. Julio del Cerro. Reside en Barcelona, pero sigue muy unido a sus compañeros, con los que comparte equipo hace 10 años. Una paraplegia espástica agarrota desde los 5 años los músculos de este aragonés padre de familia, que además saca tiempo y fuerzas para entrenar en soledad, lejos del calor que da el equipo. Medallista en un campeonato de España, Julio competirá en 2011 en la categoría máster. Una inoportuna subida de categoría ha forzado su decisión. Nada libre y mariposa en 50 y 100. Juan García. 43 años, 10 en la competición, es el capitán de Aragua. Juan es el guardián, el que mima a todos, el que mima por todos. También de Marta y Marcos, esposa e hijo. Pero además Juan nada y muy bien, hasta contar con una decena de medallas en campeonatos de España. Su relación con el agua empezó pronto. Como socorrista en el estadio en Venecia, como buceador durante el servicio militar y como deportista de élite antes con CAI y ahora con Aragua. Especialista en 50 y 100 libres, está encuadrado en la categoría S8. Diego Batuecas. 18 años y desde hace 6 progresando a un ritmo frenético. Obsesa del entrenamiento, que comparte con sus estudios y es seguido con lupa por los técnicos de la Federación Española. Apunta a Londres, pero es en Río donde se le espera. Es un paralímpico en potencia. Clase le sobra. Ya ha sumado 9 medallas en nacionales absolutos. Una atrofia cerebolosa, denominada Don DeWalker, le afecta al andar y afea con temblores el equilibrio, pero sacará toda su elegancia cuando entra en la piscina. Compite en brazo en la categoría SB7 y S8. Fernando Gracia. 38 años y, pese a llevar solo dos en la natación, es todo un torbellino. Una fuerza de la naturaleza. La explosividad dentro y fuera de la piscina. Su pelea es con los más rápidos y las distancias más cortas. Y pese a que aún no ha estrenado su palmares de medallas, es cuestión de tiempo. Su progresión así lo revela. Además, una competición no sería igual sin el ánimo de Fernando a sus compañeros. Allí, nada 50 y 100 libres en la categoría S10. Javier Hernández. 31 años y en dos ya suma 10 medallas en nacionales. Siete de ellas de oro, amén de un récord absoluto en 50 braza. Y sí, se preguntarán, ¿cómo se puede nadar braza sin extremidades superiores? Pídanle un imposible. Profesional del periodismo desde 2001, fijó la vista en los Juegos de Londres hace dos años. Sus rivales, dos medallistas y el sexto en Pekín 2008. Solo superar a uno de los tres le da plaza. Recuerden, pídanle un imposible. Compite en braza y en estilo libre en las categorías SB3 y S4. Miguel García. 35 años. Vuelve tras cinco alejado de la competición por motivos laborales. Sus sentidos echaban de menos el olor a cloro y el calor de la piscina. Y su cuello, el peso de las 27 medallas nacionales conquistada. Una tretaparexia espástica le acompaña desde que nació. Nunca se ha podido erguir sobre sus extremidades inferiores. Pero todos lo hacemos ante él para reconocer su espíritu. Bienvenido de nuevo, Miguel. Iván Fernández. El último galáctico que ha aterrizado en Aragua. 34 años e internacional en mundiales, europeos y dos Juegos Paralímpicos. Sumaya 84 medallas en nacionales y varios récords de España. Un crack que nació en Pamplona con una parálisis cerebral infantil. Ni eso le detuvo. Fue Marta, su profesora de inglés, la que le recomendó el agua para mejorar su vida. Domina todas las especialidades y distancias, pero su mejor rendimiento lo consigue en espalda. Compite en la categoría SB3, S4 y SM4.